¿Qué es el club social terapéutico AMICA? Yo creé el club social terapéutico AMICA. Es un club social terapéutico para mujeres. Quiere decir que somos un grupo de terapeutas. Yo personalmente hago masaje y reiki, que es un tipo de terapias. Y la idea es juntarnos y hacer un colectivo de mujeres terapeutas en cuidado para otras mujeres. Es realmente 100% de mujeres para mujeres. Queremos aportar accesibilidad a tratamientos para mujeres. Terapéuticos, que va de la psicología, del masaje, de grupos y talleres, de madres. Así vamos cuidando al planeta también. A partir del cuidado femenino hasta un nivel más global del cuidado del planeta. Nosotros empezamos con Barcelona Actúa ya hace como dos años, algo así. Justo antes de la pandemia, cuando lancé el proyecto, venía de un sueño que he escrito en un blog que tenía online, de hacer una convocatoria de mujeres para empezar a emprender juntas. Me impactó mucho más que lo que hubiera imaginado, porque realmente la sinergia de grupo entre otros proyectos femeninos de otros sectores fue muy impactante. Hay muchas herramientas que no conocíamos. Primero, de lo más básico, de calcular cuántas terapias, cuántos talleres, cuántos eventos tenemos que hacer para hacer lo posible y organizar una cooperativa, que es un modelo de negocio que es muy atípica. Hoy más que nunca, después de haber una crisis sanitaria donde cada uno estuvo en su casa reflexionando en su propio bienestar y en su propia vida, no veo otra manera que el mundo siga cuidando a sí mismo. Entonces, si las empresas siguen haciendo negocios sin ponerle al humano en el centro, no es viable. Para mí es un factor que es más que necesario hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!